Marta Alejandra Mondragón, vocal del Registro Federal de Electores en el Distrito 02 del INE, informó que solo un 20% de ciudadanas y ciudadanos de las más de 10.000 que pertenecían a las secciones electorales 183 y 184 en Ciudad del Carmen que desaparecieron, han acudido a modificar sus credenciales para votar. Explicó que este número es muy bajo, por lo que el Instituto Nacional Electoral irá casa por casa de las más de 26 colonias para exhortarlos a que realicen el procedimiento, pues de lo contrario, no podrán participar en las elecciones del 2 de junio de 2024. Estas dos secciones fueron objeto del programa de reseccionamiento, es decir, estas secciones se dividieron y se crearon tres secciones nuevas por cada una de ellas, desapareciendo las claves 183 y 184 y pues se incorporaron a nuestra cartografía nuevas claves que fueron las 542, 543 y 544 para el caso de la sección 183. Y para la sección 184, las secciones 545, 546 y 547. Cuando hicimos este reseccionamiento teníamos una lista de 5.000, en el caso de la sección 183, teníamos una lista nominal de 5.519. De estos 5.519 solamente han cambiado su credencial 830 ciudadanos y ciudadanas. Entonces, el porcentaje que no ha cambiado su credencial es el 84.96%. En el caso de la sección 184, teníamos en la lista nominal 4.943 ciudadanos o electores y a la fecha solamente han actualizado 878 ciudadanos, es decir, un 82.23% de electores que no ha cambiado su credencial.